De veras que mis hijos me salieron, pero buenos para la escuela y para el trabajo. Pero pues están muy chicos. Por eso me compré un seguro de vida. ¿A poco ya se piensa morir? No, hombre, ¿quién piensa en morirse? Nadie. Pero pues no la te he... Por eso compré herencia segura de imbursa en Electra. Díjese, siete pesos a la semana. Ahora es más fácil proteger a los hijos. Asegure de inmediato el futuro de sus hijos en las tiendas Electra. Con Electra Herencia Segura, su seguro de vida.